¡Un reaño feliz! ¡Y despeganos todos! ¡Feliz! Muchas gracias y os voy a pedir que soplamos todos a la vez pensando en un deseo. Y os pediría que fuera un deseo que nació hace dos años, 28 de febrero de 2012, cuando esto comienza, para mí fue el deseo de contaminar a más gente con la pasión del aprendizaje para que seamos capaces de transformar realmente nuestra sociedad, transformar a la gente, porque somos increíbles, con este deseo soplamos todos, ¿tenéis? a la de una a la de dos y a la de tres ¡Muy bien! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Y recuerda otra formación es posible y tú puedes ser el protagonista ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.